Gente, quiero empezar este video disculpándome con todos ustedes, en serio, una sincera disculpa por nunca haberles traído un video de esta hermosa mercancía. Ya dejando las bromas de fuera, hace poco que me puse a investigar sobre esta marca de juguetes, y vaya que me impresioné. Los modelos de Bandai son una joya, están bastante bien fabricados y me encantan sus modelos. Pero en este video no estamos para echarles flores y rosas a esta marca, aunque los tienen más que merecidos. Pero en este video les hablaremos sobre los 7 productos de Bandai en Thomas Engine Collection Series más difíciles de conseguir. Pero debo aclarar algo muy importante. En este video solamente estaremos hablando de TEX, abreviatura de Thomas Engine Collection Series. No hablaremos de otras marcas fabricadas por Bandai, como serían Mini D-Cast Collection, Nakayoshi, Shupatsu Shinkou Series, entre otras muchas marcas creadas por Bandai. Es importante aclarar esto para evitar malentendidos en el transcurso del video. Este video lo haré acompañado de un usuario que me dio la idea de hacerlo, así que la idea principalmente fue de él. Démosle una bienvenida a X-Pyder. Hola a todos, me conocen como X-Pyder, y hoy estoy colaborando con PeterSan24 en este top. Esperemos que puedan disfrutar del video. Gracias X-Pyder por la idea del video y por estar aquí. Ya sin nada más que decirles, comencemos. Para los más pequeños que estén viendo este video, tal vez no tengan ni idea de qué es esta marca. Así que daremos una breve introducción para que puedan entrar en contexto. Thomas & Friends Engine Collection Series, abreviada como TEX, que usaremos TEX en el video para abreviar esta palabra, es la serie de juguetes de fundición a presión que se puede conectar con imanes de su parte frontal y trasera. Estos modelos fueron lanzados el 20 de mayo en el año de 1992, y fueron interrumpidos hasta el 2008. Como verán, son muy antiguos estos juguetes, estando activos casi 16 años en el mercado. Hablando de su aspecto, son muy bonitos, contando con detalles que los hacían ver muy superiores a otras marcas. Sabemos que al ser tan antiguos, serán raros de encontrar actualmente, pero hoy les traeremos los 7 más raros y caros de encontrar. Créanme, en los últimos puestos alucinarán con los precios. Bueno, dicha la introducción, pasemos con el top. Terrence el Tractor Comenzaremos este top con Terrence el Tractor. Terrence en esta marca de Bandai es un modelo muy peculiar, ya que como podemos ver, pues Terrence está muy bien, no tiene nada de raro, un increíble modelo. Pero cuando vemos a su conductor... ¡Por Dios! ¿Qué es eso? ¿Por qué su conductor es color blanco? Me imagino a los fabricantes de estos modelos conversando. Oigan, ¿por qué los Terrence aún no están listos? Es que nos toma mucho tiempo pintar al conductor de Terrence, señor. Déjense de tonterías, no los pinten y ya, asunto arreglado. Eh, pero señor, parecerá un fant... ¡Silencio! Te dije que los dejes así, punto final. Fuera del conductor fantasmal, nuestro querido amigo Terrence fue lanzado al mercado el 21 de enero de 1993 y siendo descontinuado en el año 2008. Este modelo de Terrence es muy bueno, siendo el único vehículo no ferroviario en tener un imán en su parte trasera. Esto es un punto positivo, ya que Terrence con ese imán puede sostener plataformas o jalar locomotoras, como lo hizo en el episodio de Terrence el Tractor. Donde arrastraba a Thomas para sacarlo de la nieve. Espero que ahora seas más sensato, Thomas. Su modelo aparte de ser bonito y detallado, es un poco caro, estando disponible en Ebay a un precio de 115 dólares en su caja. Aunque puedes conseguirlo más barato, pero estaría deteriorado con su cara amarillenta, sin su conductor o sin sus orugas de tracción. Por lo que no conviene comprarlo en esas condiciones, ya que es de los modelos más detallados y delicados. Porque muchas de sus partes pueden romperse o desgastarse con facilidad. Puesto 7, Terrence. Continuando este top, hablaremos ahora sobre Jack, el vehículo de construcción de Sodor. Jack, fue el último artículo nuevo lanzado en Tex, siendo lanzado al mercado el 1 de octubre del año 2005, y siendo descontinuado en el año 2008. Si comparamos la fotografía de su modelo prototipo con la del producto final, notaremos muy pocas diferencias. Pero creo que su diferencia más notoria, sería el tamaño de las pupilas en los ojos de Jack, ya que en el modelo final tiene sus pupilas más grandes, y en el prototipo las tiene un poco más pequeñas. No sé qué piensen ustedes, pero me gusta más el prototipo por su cara y sus colores, aunque técnicamente serían lo mismo solo que con mínimas diferencias. Este modelo, hoy en día lo encuentras a precios muy altos. El único modelo que encontramos a la venta, tenía un precio de 100 dólares, bastante alto para ser sinceros. Este Jack de Tex es de la mejor mercancía que se ha lanzado del personaje. Es muy superior al de otras marcas como el de Trackmaster o de T.I. Callon, y es un increíble modelo muy parecido al personaje original, pero que en estos momentos lo encontramos a precios disparatados. Puesto 6, Jack. En el puesto 5 está la locomotora de vía estrecha, Duncan. Esta pequeña locomotora escocesa, aunque no lo crean, es muy cara y rara de encontrar, teniendo una fecha de lanzamiento el 14 de diciembre de 1995 y siendo descontinuada en 2008. De esta locomotora no se tiene mucha información o curiosidades que les pueda contar, pero algo que debo admitir es que es muy bonito su modelo. Su cara es parecida a la de Duncan de series clásicas, aunque se me hace extraño ver a Duncan feliz, siempre estaba enojado. La culpa la tiene esa locomotora diesel olorosa. Rusty quiere enseñarme a mantenerme en los rieles. Él se va y yo me tengo que ir a buscar solo los vagones. Pero he de admitir que su modelo es fascinante, y eso nadie me lo puede negar. Cuando nos pusimos a investigar sobre este modelo de Duncan, nos encontramos con el precio al que estaba actualmente, y nos llevamos un buen susto al ver su precio, teniendo un precio de 182 dólares en su caja. O puedes comprarlo sin su caja en 153 dólares. O ya si estás en una situación de crisis y quieres mucho a Duncan, también hay una publicación donde lo encuentras a 20 dólares. Aunque tiene su cara amarilla, está despintado y tiene detalles que lo deterioran. Pero para encontrarlo a un precio accesible y en buenas condiciones, necesitarás un buen fajo de billetes para tenerlo. Puesto 6, Duncan Pasando al puesto 4, nos encontramos con Diesel 10. Este antagonista tan desaprovechado de la serie, fue muy complicado de conseguir en esta marca de juguetes ferroviaria, siendo lanzado a finales de septiembre en el año 2000 y descontinuado en el año 2008. Este Diesel 10 es sin duda de los mejores modelos lanzados del personaje, tan solo vean sus detalles en su base y todos los rasgos de la cara. En esta última es donde mayormente destaca este modelo de Tex, que es igual al personaje original. Aunque debemos estar agradecidos de que el modelo prototipo no fue lanzado finalmente, porque como podrán notar, su cara no es nada parecida y tiene una frente muy grande como si un bocho se tratase. Aunque también cambia cosas como la pintura y detalles menores. Diesel 10 no es nada barato en esta marca hoy en día, encontrándolo en precios de hasta 165 dólares, estando disponible con su caja. Miren, encontrar a Diesel 10 en Tex es muy difícil, pero es aún más complicado encontrarlo junto con Pinchy, su gancho de la parte de arriba. La mayoría de los modelos que están a la venta de Diesel 10 no cuentan con Pinchy, y eso es lamentable ya que es parte fundamental del personaje, y básicamente es tenerlo incompleto, lo cual no es nada agradable. Puesto 4, Diesel 10 Entramos al podio de este top y nos encontramos con la planadora gruñona George. George en esta marca de juguetes fue lanzado el 28 de septiembre de 1995, y fue el primer producto de la marca en ser descontinuado, el 1 de octubre de 2005, misma fecha en la que Jack fue lanzado, siendo así reemplazado por Jack. Es muy curioso que George haya sido el primer modelo en ser descontinuado, tal vez a eso se deba su rareza. En cuanto a su modelo, está bastante bien logrado, tanto la forma de su cara como sus detalles en la pintura, que algo que me encanta de este George, es sus detalles color dorado que lo hacen ver muy bonito, y que en otras marcas lo pintaban con otra tonalidad. Antes de decirles el precio de George, quiero que se preparen porque es un precio abismal, uff, bueno, aquí voy. El precio de George en la marca de Thomas Engin Collection Series es de 400 dólares. Una verdadera locura lo que cuesta este personaje, es entendible su alto precio, por ser el primer modelo en ser descontinuado, pero yo creo que 400 dólares es un precio excesivo. No sé qué opinen ustedes, déjenme en los comentarios en qué precio pondrían ustedes a George de esta marca, yo sinceramente lo pondría en 100 dólares como máximo. Puesto 3, George. Pasando con el segundo puesto, nos encontramos con unas versiones de aniversario, que serían Thomas, Percy y James Metálicos. Estos modelos metálicos son muy difíciles de encontrar, porque muy poca gente posee estos productos de edición limitada. Cuando intentas acceder a la wiki de Thomas Engin Collection Series y buscas estos modelos, no se tiene ningún tipo de información acerca de estos. De la poca información que encontramos por usuarios en Twitter o en fotografías, es que estos modelos fueron lanzados en 1996. Estos 3 personajes metálicos cuentan con sus bases de su mismo color, Thomas con su base azul, Percy con su base verde y James con su base roja. Debo admitir que se ven muy bonitos con su pintura metálica, y sus caras están increíblemente bien logradas. Estas 3 locomotoras puedes encontrarlas en un precio de 400 dólares, igual que el puesto anterior, pero esta vez las 3 locomotoras en su caja por 400 dólares, más una locomotora extra que veremos más adelante en el top. Me impresiona la cantidad de dinero que piden por estas ediciones limitadas, pero al ser ediciones limitadas puede ser entendible el precio. También hay que tener en cuenta sus fechas de lanzamiento y su exclusividad, porque salieron muy pocas unidades de estas versiones, así que sinceramente no recomiendo que los compren, porque están demasiado caros, a menos que quieras coleccionar todo de esta marca de tex. Puesto 2, ediciones metálicas de Thomas, Percy y James. ¿Recuerdan la foto que les mostramos en el puesto anterior? ¿Donde se encontraban las ediciones metálicas y una locomotora más? Bueno, esa locomotora que tapamos es la dueña del puesto 1. Pero esperen, porque no solo la edición dorada de Thomas está en este top, no no no, también incluiremos su edición plateada. De estas ediciones no hay ningún tipo de información, por lo que vemos son bastante limitadas, que solo pudimos encontrar esta publicación de Gold Thomas, que por cierto, existe otra versión de Golden Thomas con Annie Clarabel. De todos estos modelos dorados y plateados, se desconocen sus fechas de lanzamiento y de descontinuación. La única información que obtuvimos es que fueron lanzadas como productos especiales, como regalos para revistas infantiles. De las versiones doradas existen dos versiones, que sería una con las ruedas azules y su otra versión teniendo las ruedas de color negro. Para encontrar a Thomas plateado es muy difícil, a fecha de realización de este video no se encuentra disponible en ningún sitio web. Y el Thomas dorado únicamente lo encuentras en la publicación junto con los metálicos, y en otra publicación pero está completamente desgastado, así que no es recomendable comprarlo. Una pena tener tan poca información de estas dos increíbles versiones. Puesto 1, Golden Thomas y Silver Thomas Gracias Peter-san por la colaboración, yo paso a retirarme. Espero que les haya gustado este video, y recuerden que la araña siempre los vigila. Hasta la próxima. Gracias X-Spider por participar en este video, no olviden que pueden suscribirse a su canal que se los dejaré en la descripción. Dejen un buen like al video si es que les gustó, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita de notificaciones. Bueno, dicho todo esto, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.